Las lluvias causadas por ETA sin duda dejaron consternación, sufrimiento y zonas en mal estado. No obstante, también han dejado ver la calidez que tiene la Cruz Roja para prestar servicio de atención en estos momentos, comenta su portavoz Carlos Colindres. Es importante que hayan instituciones como la nuestra que puedan en algún momento trabajar y poder salir en ese tipo de temas. También es importante recalcar a la población que estamos aquí para poder hacer equipos. Vendrán muchos equipos a nivel internacional, vendrán muchos equipos en donde vamos a tener que conjuntamente hacer acciones y desarrollar acciones, todo por el bien de la comunidad como tal. Rigoberto Rodríguez, portavoz de la Policía Nacional, también nos relata las buenas acciones que han hecho a favor de los necesitados. Hay que recordar que nuestro lema es servir y proteger en estos momentos tan precarios, ¿verdad? Cuando más el pueblo ha necesitado, la Policía Nacional también ha habilitado varios puentes, ha trabajado también en habilitación de varios pasos que han habido derrumbes, también se ha dado seguridad también a los albergues. Asimismo, se han trasladado varias personas que han perdido sus viviendas. La Policía Militar del Orden Público ha demostrado su capacidad de respuesta ante una emergencia. Amplia su portavoz, Mario Rivera. En ese sentido, el personal de nuestra institución ha realizado labores de rescate, labores de evacuación, seguridad en albergues, también distribución de alimentos, de víveres a las personas afectadas. Y esta labor la hemos venido realizando en sectores como Santa Bárbara, en Progreso, en Cortés, en Colón, Atlántida, Olancho, aquí en Francisco Morazán, en La Mosquitia, entre otros sectores del país. El portavoz del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Óscar Triminio, nos detalla cómo surge el tiempo de respuesta para preservar la vida. Bueno, el Cuerpo de Bomberos tiene la única escuela de rescate acuático en Centroamérica. Aquí está en la estación 4 de Carrizal. La mayoría de nuestros rescatistas son egresados de ahí. Todos vienen con estándares internacionales de búsqueda y rescate, personal altamente capacitado. Los primeros instructores nuestros se capacitaron en Argentina, en aguas rápidas. Tenemos instructores graduados también en buceo, en Ecuador. Además, Caritas Uyapa ha recolectado y entregado donativos a diferentes familias. Nos expresa su representante, Marisela Turcios. Caritas Uyapa, como parte de la Basílica Nuestra Señora de Uyapa, como las Caritas Parroquiales de la Basílica Nuestra Señora de Uyapa, ha hecho entrega hasta el día de hoy de 10 paquetes familiares que incluyen ropa, alimentos, víveres de toda naturaleza, enlatados, medicamentos, productos de higiene personal, productos de bioseguridad, colchonetas, colchones, edredones, etc. Socorristas y voluntarios de diferentes organizaciones con una misión, que la vida de cada ciudadano siga ardiendo para salir juntos como pueblo de la adversidad. Desde Uyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Kentia Álvarez.